Global Media, a nombre de Cerper Faragua, su mano amiga Panadería y Pastelería, Mister Rito Ocho Soles Presentan De Noticias, el noticiero de la gente Con Miki González Feliz Noche Mundo Gracias por estar, gracias por venir a esta cita Que queremos que se haga frecuente Que se haga popular Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares Y que todos los días, de lunes a viernes A partir de las 8 de la noche En el canal de Youtube Que pueden ustedes suscribirse Dándole a esto que ven en pantalla Ahí le dan, gratis, completamente gratis Y ustedes nos ayudan a crear contenidos Bueno, hoy es 23 de enero, día viernes Espero que tengan un fin de semana estupendo Que puedan descansar, que puedan organizarse Hay que levantarse mil, cuatro, cinco, seis veces Pero hay que hacerlo con mucha constancia Con mucha dedicación Eso es importante Por eso estamos con ustedes Es nuevo Un programa Una persona de aquí de la ciudad de Comaná Hacer un programa por Youtube Por el canal de Youtube Nos encanta el trabajo El reto Que significa todo esto Y para nosotros Pues cada día Nos valemos más de De nuestro amor De nuestra profesión De nuestro cariño Por la comunicación Hacia ustedes Así que muchísimas gracias También a nuestros anunciantes Agradecerles Por estar con nosotros En esta nueva etapa En el programa número 23 A ellos Y a los que se vayan integrando Usted puede hacerlo también Quiere participar Quiere colaborar con el programa Lo pueden hacer a través del 04-24-894-8912 Y participan con nosotros En el programa Ustedes que son Los comerciantes Que pueden darnos fuerza Para seguir adelante Así que Hoy Un programa Que tendremos de invitado A un emprendedor A un comunicador Con más de 30 años Semi-retirado Pero con ganas De hacer las cosas bien Y por supuesto La aventura Que se hizo Y salirse De los parámetros Y entrar En una cosa Que nunca lo había hecho Y tiene Una panadería Al día Con el pan Con su pan Entonces Con él vamos a hablar Él es César Cabello En los próximos minutos Vamos a tenerlo Vía Zoom Así que pendiente Pero Recuerden Nuestras redes sociales Atención Nuestras redes sociales Arroba De Noticias 24 Instagram Telegram Whatsapp Tenemos el 04-24-894-8912 En Facebook Mickey González O De Noticias 24 Allí nos pueden buscar Y dejar Su mensaje Si quieren Participar Si quieren Denunciar Es importante Lo vamos a hacer Con mucho cariño Para ustedes Y con el amor Que siempre El respeto Hacia al ciudadano Que para nosotros Es muy importante El respeto Así que Hoy es viernes 22, programa número 23, y que queremos seguir adelante llevando siempre ese mensaje de optimismo, de ganas de hacer las cosas como deben ser. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y vamos a arrancar con los comentarios que siempre hacemos al principio del programa, de todos los días, y quería destacar lo siguiente. Este, ayer el legislador Carlos Martínez tuvo, fue asaltado en el muelle de Cariaco, en esa incrucijada, en ese pedacito que va de la entrada del muelle de Cariaco a la otra entrada. Pues, es una zona roja, peligrosa, que las autoridades saben. Y que, los servicios de inteligencia, ¿para qué están? Casi le cuesta la vida al señor Carlos Martínez en el día, en la noche de ayer, cuando transitaba por esa carretera, venía de Carúpano. Gracias a Dios que lo pudieron auxiliar y llevarlo a Cariaco, donde se recupera, porque fue asaltado en un tramo tan peligroso. Por eso le recomiendo no viajar de noche, a menos que tenga guantesparda, o que tenga otro carro que venga detrás de ti, que te pueda ayudar en cualquier momento. Pero, solo, no se lo recomiendo. Ni ir por esa vía a Maturín, Caripito, tampoco. Eso está tomado por el AMPA. Y aquí los cuerpos de seguridad lo saben, pero no hacen nada. O medio hacen. O hacen un momento y ya no hacen más nada. Y se sigue llenando de peligro las carreteras del Estado de Sucre. Señor Gobernador, usted, si quiere a este Estado, póngale la pila con los Guardia Nacional, con la seguridad del Estado, para acabar, que sea un Estado de libertad para transitar, de seguridad para transitar. Porque las riquezas naturales que tenemos Venezuela y el mundo entero las quiere conocer. Y cómo cuando hay tanta inseguridad en nuestras carreteras. Esto conlleva, pues, a un punto negativo en este sentido. Gracias a Dios que Carlos Martínez ya está normalizado. Y, pero, pasó un susto que ha pasado. Muchísima gente que van por esas carreteras y hasta de día. Y ahora, usted va por allí y encuentra unas cantidades de cabalas de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Haga inteligencia, mi hermano. Tan sencillo. Hacer inteligencia. ¿Es difícil? No. ¿Es propósito? Sí. Es gana de solucionar. Pareciera que ustedes también están en eso de amparar la delincuencia. Entonces, esto no debe seguir adelante, señor gobernador. No debe ser que usted, por desidia, por omisión, pues, siga dejando abandonadas las carreteras del Estado Sucreo. Otra cosa que queríamos destacar en el principio de este programa número 23, recuerden a darle like y darle la campanita, suscribirse. Queremos llegar, queremos que ustedes aporten con nosotros mucho, este, todos los días. Y queríamos ver allí en las viviendas, en los edificios que están frente a la alcaldía. El señor llevó yuca para ayudar a que coman porque la gente está pasando hambre. Ojo, no es que es fácil esto. Está pasando hambre. Y que llevó, pero lamentablemente, tengo la certeza de que este señor no sabía que esto era yuca amarga. Y se intoxicaron muchísimo. Perdió la vida una niña de siete años. Que, por cierto, en las redes sociales están buscando ayuda para comprar la urna de esta niñita de siete años. Así que, mucha conciencia, mucha prudencia cuando vayan a comer cualquier cosa que le regalen, que vayan a comprar la yuca agria, es peligrosa para el organismo. También quiero destacar en el día de hoy, mañana, dice aquí, la, quiero leer lo que me lo mandó mi amigo Ramón Gómez. Ramón es secretario general del Sindicato de Empleados del Estado Sucre. La coalición sindical Estado Sucre, Asociación de Empleados Jubilados, Asociación de Obreros Jubilados, SUTIC Construcción, SUODES, SUODE, SUTRA Salud, SUEPLES, invitan a los trabajadores, al pueblo sucrense, a participar en la Jornada Nacional de Protesta por el Derecho a los Salarios y Condiciones de Vida Digna. La coalición sindical del Estado Sucre invita a los trabajadores, la sociedad civil y el pueblo en general, a participar en una Jornada Nacional de Protesta para exigir un salario y condiciones de vida dignas. Dignas este sábado a las 9 de la mañana en la Plaza Andrés Eloy Blanco de Comaná. La lucha es por la vida y por nuestros hijos. Así que está diciendo invitación SUEPLES y la coalición sindical para que se reúnan mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Andrés Eloy Blanco, a 100 metros, a 200 metros de la gobernación, para protestar por condiciones dignas, para vivir bien, eso es lo que quiere la gente. Por ese lado, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia, 0424-894-8912 participan con nosotros en el programa. Por cierto que tanto darle, tanto darle, el Ministerio Público está investigando el operativo del Tratado de Blanca en el Estado. Vamos a ver lo que dijo el Fiscal General de la República, designado por ya la fallecida Asamblea Nacional Constituyente. Y en este mismo sentido de hacer justicia, de mantener siempre vigente el Estado de Derecho, de castigar y de sancionar a quienes violan los derechos humanos a las familias, a los menores, etcétera. Hemos querido visibilizar una trama de tráfico de personas ocurrida en Tucupita, con raíces en la guaira y teniendo un centro de gravitación en Trinidad. Ya habíamos hablado hace semanas atrás de lo que ocurrió en el Estado Sucre, donde decíamos que se hacía frecuente ese tipo de embarcaciones y de navegaciones clandestinas para el tráfico de personas, para la trata humana, donde desmantelamos parte de esa red que operaba en Guiria. Vean ustedes entonces que ahora tenemos otro caso. Este 16 de enero, el Ministerio Público, con apoyo de los órganos auxiliares de justicia, ha demantelado una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual, que tiene ramificación a los estados del Tamacuro, Lara y La Guaira, conectados con la República de Trinidad y Tobago. Ahí está entonces lo que se refiere y tomado del pitazo las declaraciones del Fiscal General de la República que conlleva, pues, a, de una u otra forma, hacer un llamamiento a la gente, por favor, mucha atención porque esta situación no es de ahora y ojalá que puedan llegar a la raíz, a los verdaderos culpables de este trata de blancas para jóvenes, capturan muchachas jóvenes de toda Venezuela. Las engañan y las llevan a Trinidad para que sean prostitutas y ellos ganen un dinero. Así que, pendiente de eso. Se pueden suscribir, recuerden, a la campanita, a la parte roja que ven ustedes allí y así nos dan material o nos dan apoyo para continuar creando contenidos para ustedes. Vamos a continuar. Y, por cierto, bien temprano, a las 4 de la tarde, hicieron un llamado a estos jóvenes, a estas personas que están detenidas por el Gobierno Nacional. Son una ONG que, según el Gobierno, están planificando su terrocamiento y los tienen presos azul positivo. Ha sido un llamado de todas partes. Vamos a ver lo que dicen en esta oportunidad. Ellos reclamando, pues, la libertad de estas 6 personas que pertenecen a esta organización no gubernamental. Azul positivo. La asistencia humanitaria no es un delito. La asistencia humanitaria no es un delito. Liberen azul positivo. Liberen azul positivo. Rechazar de manera pública, de manera abierta, alto y claro, la reciente privación de libertad contra 5 integrantes de la organización azul positivo del Estado Zulia que realizaban trabajo humanitario bajo los lineamientos definidos en esta institución. Así que el trabajo humanitario en Venezuela no es un delito. Es absolutamente necesario e importante en esta circunstancia. Y, además, es tan importante el derecho a recibir cooperación internacional en la medida en que los venezolanos la están recibiendo y en más recursos para que haya más insumos médicos y para que haya más medicamentos y también más apoyo a nuestros migrantes que están fuera de nuestras fronteras. La cooperación internacional es un derecho. Tenemos que recibir más cooperación internacional en estas circunstancias en las que el Estado no puede garantizar, dar respuesta satisfactoria a las necesidades de los venezolanos. Y, en tercer lugar, siempre vamos a recordar que es tanto un derecho y es tan necesaria que el principal beneficiario de esta cooperación internacional siempre han sido las autoridades venezolanas. Así que vamos a continuar defendiendo el derecho a la libertad de asociación, vamos a continuar defendiendo el derecho a la libertad de expresión e información, pero especialmente vamos también a continuar promoviendo el derecho a recibir cooperación para que los venezolanos puedan tener más posibilidades bajo una emergencia humanitaria compleja y bajo una pandemia del coronavirus de poder ver satisfechas sus diferentes necesidades. Así que, bueno, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos no nos intimidan con este tipo de amenazas. Vamos a continuar realizando nuestro trabajo de acompañamiento a los sectores vulnerables y hablar sobre las cosas que están mal en nuestro país porque queremos que esas cosas se solucionen. Queremos que las autoridades tomen correctivos para poder garantizar los derechos de los venezolanos, que tengan la mejor respuesta posible al coronavirus y, en tercer lugar, también que todos los derechos sociales y todas las garantías expresadas en la Constitución sean satisfechas en este momento. Ahí está el llamado que se le hace para lograr la libertad de estas personas. Ellos son Joan León, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrabux. Ellos son pertenecientes a la ONG Azul Positivo. De hecho, se están presentando casos con síntomas de COVID-19 y están pidiendo la rápida liberación de estas cinco personas que están detenidas en el DGC. Así que pendiente, ahí está pendiente. Y es otro tema, y es otro punto, como les dije ayer, que se va reuniendo a todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional sobre la violación de los derechos humanos en nuestro país. Va a caer, va a caer estos violadores de los derechos humanos. Va a llegar el momento, porque la justicia debe llegar. Y no pararse frente a una cámara y decir que son los mejores, que son socialistas. Eso es mentira. Eso es simplemente mentira. En este comienzo del año han hecho barbaridades. Han atacado medios de comunicación, han cerrado medios de comunicación, han bloqueado medios de comunicación, y que no son, sino a través del Internet, imagínense ustedes, todo lo que han hecho. O sea, eso también. Por eso es que siempre desde esta tribuna pedimos elecciones generales porque queremos cambiar esto y que vamos a restituir el Estado de Derecho de nuestro país. Hay que resetear las instituciones de este país. Está corrompida por la politiquería que nos llevaron a esta situación tan difícil. Vamos a ir al primer corte. Ya regresamos con mucho más en el programa número 23. Recuerde darle suscribirse en D Noticias 24. Así que, pendiente. Ya regresamos. El sol sale por el este. Sí, el sol sale por el este a través de lo mejor de lo mejor en la feria de las hortalizas. Eso está ubicado en la avenida Santa Rosa Cruce con Córdoba. Estoy hablando de ocho soles. Porque en ocho soles ponemos por delante la calidad y, por supuesto, la economía. Recuerde, ocho soles. Tenemos punto de venta y biopago. Atención de primera. Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Inversiones, ocho soles. Avenida Santa Rosa, diagonal a la Córdoba. Antiguo rico pollo. Y la feria sale para todos. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería Mister Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mules, cabas, carbón. Ven ya a Mister Ritos y recuerda una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Hiper Galería. Panadería y pastelería Mister Rito. Continuamos con el programa del día de hoy. Hoy es 22, programa número 23 del programa de todas las noches de lunes a viernes a partir de las 8 en el canal de YouTube de Noticias 24. Así que ahí estamos, como siempre, comenzando, dándole todos los días y esperando que ustedes también vean y participen con nosotros. Tienen el chat para dejar su mensaje y con muchísimo gusto lo leemos y participamos con ustedes. El 0424-894-8912. Tenemos nuestro portal de noticias, de noticias24.com. Y con todo esto, pues, para participar y darles a ustedes herramientas de comunicación, que es muy importante cuando todos los otros medios, los medios libres, están dominados o un miedo, es que no pueden decir la realidad que vive Venezuela, que la realidad es el hambre que está pasando en Venezuela. Y esto significa, pues, que hay que decirla. Porque hay alguien que tiene que escuchar, que es la gente. Y la gente quiere cambiar. La gente quiere sentirse. La gente quiere estar libre. No ser un pensamiento único, que cada quien tenga dentro de las leyes de un país la libertad para comunicarse. Eso es lo que queremos los venezolanos. Y es lamentable que haya gente todavía que no tiene ningún fruto. Porque si tuvieran algún fruto, como mi amigo Carlos Guillot, no gana por el gobierno nada. No gana. Y, bueno, él sigue empeñado en mantener a este gobierno, que ha demostrado que no puede. No quiero decir con esto que venga un gobierno del PSUV y lo haga bien. Me imagino que debe haber gente que tenga la capacidad para desarrollar una Venezuela distinta y abrir el compás para que todos participemos. Esto puede ser, porque solo no lo va a poder ser, no lo va a poder ser, Dios mío. Hasta cuándo debe enterarse o se hacen los locos, pero solo no lo van a poder. Esto es fácil de decirlo, sí. ¿Complicado de hacerlo? Sí, también es complicado de hacerlo. Por cierto que, en la que dice de verdad, el gobierno... Ah, oye, vale, ese monitor dólar. Ya quería saber el dólar cómo cerró hoy. Ya, no vemos. Vamos a buscarlo por aquí. Este tanto, el... Por cierto, atención, los pensionados recibieron su cuota. Un millón doscientos mil bolívares. O sea, cero punto sesenta y siete dólares mensuales. Un cartón de huevo ha llegado a la bicoca de cuatro millones de bolívares. Dos punto veinticinco. ¿Qué compra usted con un millón doscientos mil bolívares en nuestra Venezuela? Esto es lo que debe preocuparle a esta gente, como Carlos Guillo, que no ha entendido que la realidad de este país no era de la Cuarta República, que todo lo que decían los partidos del estatus teníamos que hacerlo. No. Ya Venezuela es otra. Nos cambiaron. Nos dañaron, sí. Cambiaron toda una cantidad de cosas que habíamos ganado en la democracia. Y hay que cambiarla. Por eso es que esperamos, aspiramos que los pueblos extranjeros, los gobiernos y aquí Venezuela podamos presionar para hacer unas elecciones generales y cambiar esto. Porque esto es lo que nos ha traído daño. Vamos a ponerle a ustedes declaraciones de Blinx, que es el nuevo secretario de Estado norteamericano, bajo las órdenes de Joe Biden, que ayer asumió su mandato, decirle que él estuvo en el Congreso. Y a una pregunta del senador Marcos Rubio, de Republicano, vamos a ver lo que dijo referente a Venezuela. ¿Venezuela debería cambiar en la sensación de que no deberíamos reconocer a Juan Guaidó y intervenir negociaciones con Maduro? No, no, no. No, no. I very much agree with you, Senator. First of all, with regard to a number of the steps that were taken toward Venezuela in recent years, including recognizing Mr. Guaidó, recognizing the National Assembly as the only democratically elected institution in Venezuela, seeking to increase pressure on the regime led by a brutal dictator in Maduro, as well as to try to work with some of our allies and partners. The hard part is that for all of those efforts, which I support, we obviously have not gotten the results that we need. And one of the things I would really welcome doing, if confirmed, is to come and talk some of that through with you and with others on this committee, because we need an effective policy that can restore Venezuela to democracy, starting with free and fair elections. And how can we best advance that ball? I think there's some things that we can look at, particularly better, stronger coordination and cooperation with like-minded countries. Maybe we need to look at how we more effectively target the sanctions that we have so that regime enablers really feel the pain of those sanctions. And certainly, I believe there's more that we need to try to do in terms of humanitarian assistance, given the tremendous suffering of the Venezuelan people, as well as helping some of the neighboring countries that have borne the brunt of refugees from Venezuela. But I welcome an opportunity, if confirmed, to talk to you about that. Ahí estaba entonces el secretario de Estado norteamericano hablando de todo lo que se tiene previsto para buscarle presión, para que haya entendimiento, haya un diálogo, que es importante que haya el diálogo, y podamos hacer en este primer semestre del año 2021 elecciones. Otra cosa que quería destacar, se quedó en promesa, se quedó en decir esto, en decir aquello, que había llegado el equipo, que no había llegado, que el equipo está en Puerto de la Cruz, pero por la pandemia no lo pueden pasar, será la semana que viene. De ahí para acá cumplimos un mes sin el servicio de Inter, y se han pagado. Han pagado religiosamente las personas que tienen este servicio. La respuesta, no sabemos cuándo van a resolver el problema del cable de Inter en gran parte de la ciudad de Comaná. Así que veremos pues si el próximo lunes o este fin de semana se pueda solucionar esto. Otro tema que también humea como estafa es Simple TV. Canal operadora de satélite se ha criticado, primero por los altos costos de los paquetes que tienen, las ofertas que tienen. Tampoco la gente paga un paquete y no le dan ese paquete, un desorden administrativo. Se cree pues que está metido el gobierno, pero lo siento que el gobierno hoy se reunió con esa gente para ver si dan alternativa, porque la única alternativa de 800 mil bolívares mensuales pues son los canales solamente del gobierno, no hay canal deportivo, nada. Y música, solamente música. Entonces la gente está pidiendo que por lo menos equiparen los grupos o los paquetes que tiene esta gente de Simple TV, que viene a sustituir a DirecTV luego de la controversia que hubo entre el gobierno y Venezuela. Y el gobierno de Venezuela y el Entertainment Television. La gente que manejaba Galaxy Entertainment Television. Bueno, ojalá que se pueda recuperar en este sentido y tengamos pues Simple TV tratando de hacer óptimo este servicio que es bastante malo. bastante malo y que todavía no ha podido superar. Desde el 15 de diciembre que entró en funcionamiento, tiene más de un mes y no se ha podido establecer. De hecho pues la gente está desesperada, la gente lo llaman la estafa más grande comenzando el año 2021. Vamos a ver lo que dice el monseñor acerca del hambre que está pasando la gente. Nos golpea el alma, de verdad lo digo. Porque hay mucha indiferencia de parte de mucha gente. Mucha indiferencia de parte de la gente que no está sintonizando con el país y lo que quieren es empoderarse con su ansia de poder o su mediocridad. No sabemos qué cosa. Nos parte el alma ver cantidad de hombres y mujeres caminando por nuestras sendas, nuestras carreteras, viniendo de tantas partes de Venezuela. Y cómo, en vez de defenderlos como hicieron en su juramento, los militares, la Guardia Nacional y la policía, lo que hacen es dejarlos, robarle, porque esa es la palabra, los poquitos que puedan traer. En el nombre de Dios, ustedes, hombres de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía, piensen que esos migrantes que lamentablemente están huyendo del país para buscar un mejor porvenir o una mejor sobrevivencia, son hermanos de ustedes, son hermanos nuestros, y hay que respetarlos. ¿Cómo es posible que en los diversos puntos de control, además de revisarles, quitarles lo poco que traen, los vejan y los desprecian? No se olviden, el juicio divino, ustedes no escaparán de ello. Por eso les pido, en el nombre de Dios, respeten a los pobres, a los indigentes, pero también respeten a toda esa gente nuestra que lamentablemente ha tomado la opción de irse de este país porque hay hambre y hay miseria. Porque hay hambre y hay miseria. ¿Qué cosa? Dicho por un sacerdote con la luz divina, respeten a la dignidad humana, porque aquí pasó, ha pasado y que me han llevado, que han hecho y le han quitado las maletas, todo lo que traen de Colombia, de Perú. Ahorita no, muy poco, porque ahora la gente se está volviendo a estos países. Por cierto, que vamos a estar pendientes por los próximos días, vamos también a tener contacto con gente que está afuera, que tuvieron que irse por conservar su vida. vamos a estar pendientes de políticos que están en el exterior, venezolanos, cumaneses, y que con ellos vamos a ver cómo se vive, cómo vive el inmigrante, la persona que llega a un país desconocido y tiene que, no le vale muchas veces la profesión que tiene y tiene que comenzar desde cero. Con ellos vamos a hablar pronto cuatro o cinco personas que ya tenemos contactadas en el programa de noticias, el noticiero de la gente. Y ustedes, háganle click allí, así, a ese botoncito, suscribirse y nos dan el poder para poder lograr mayor contenido para ustedes. Así que pendientes. Yo los voy a colocar a ustedes en el día de hoy, fin de semana, una musiquita, pero qué sencillo, chicos, y qué bonito. Qué bonito ya vamos a colocársela, que se vea bien, que se vea bien, porque qué bonito lo hicieron una empresa de comida, reunió a varias personas, reunió a mucha gente para lograr esto que ustedes van a ver y que a nosotros nos llamó mucho la atención. Qué interesante cuando participan. Recuerden que ayer, 21, fue el día de Santa Inés. Vamos a ver lo que hacen este Suzuki, un restaurante de sushi en nuestra ciudad. Vamos a escucharlo. Parte de Suzuki numará para todos los comereces en el mundo. ¡Que viva Santa Inés! ¡Viva! Hoy día de Santa Inés, patrona de Kumana, venimos con gran placer la culebra a bailar. Ese maldito animal a mi niño tóquico, dándelo por usted con limón lo juro yo. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor señor el dueño de cáncer me da pachamiento para el verón. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor señor el dueño de cáncer me da pachamiento para el verón. Hoy día de Santa Inés, patrona de Kumana, venimos con gran placer y tráculas a bailar. Ese maldito animal a mil minutos explicó si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor señor el dueño de cáncer me da pachamiento para el verón. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor señor el dueño de cáncer me da pachamiento para el verón. Ahí estaba entonces restaurante Susuchi con ese homenaje a la Virgen de Santa Inés patrona de la ciudad de Kumana. Nosotros vamos a ir a buenos comerciales y recuerden a nuestra gente a los comerciales que quieren aportar para colaborar con nosotros 0 4 24 8 9 4 8 9 9 12 nos llaman y con muchísimo gusto nuestro equipo estar allí. El próximo lunes tenemos una reunión importantísima pero ustedes que también quieren participar con nosotros y que esto se tome con fuerza y que podamos tener esa pequeña ventanita como usted lo decía la tenemos aquí a través del canal de Noticias 24 regresamos en breve con la entrevista de nuestro amigo compañero colega como lo es el comunicador social y emprendedor César Cabello desde su casa donde está su trinchera trabajando por dar mucho y dar y esperamos que tenga mucho éxito que siga teniendo éxito al día con el pan así que en la próxima parte César Cabello en The Noticias el noticiero de la gente El sol sale por el este Sí la feria de las hortalizas todo el año 365 días del año usted tiene allí las verduras las frutas frescas viver en general y los mejores precios ambiente agradable y todo tipo de pago todas formas de pago en ocho soles en la avenida Santa Rosa cruce con Córdoba y biopago atención de primera todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche inversiones ocho soles avenida Santa Rosa diagonal a la Córdoba antiguo rico pollo y la feria sale para todos para esos momentos difíciles en los que todo se complica usted cuenta con una mano amiga les hablo de ser prefa Aragua con más de 30 años al servicio de la familia los 365 días del año las 24 horas porque su tranquilidad nos interesa ser prefa Aragua pioneros en previsión funeraria ser prefa Aragua siempre su mano amiga en panadería y pastelería misterrito ahora encontrarás mucho más para tu hogar como si en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes charcutería y el pollo más grande además alimentos nacionales e importados si vas a la playa todo para compartir con amigos y familiares bebidas pulers cabas carbón ven ya a Mister Ritos y recuerda una gran variedad de dulces postres cachitos pizzas y delicatenses para tu deleite además del tradicional pan canilla avenida Humboldt frente al centro comercial hiper galería panadería y pastelería Mister Rito con el programa del día de hoy de noticias el noticiero de la gente que se transmite de lunes a viernes a partir de las ocho de la noche a través de nuestro canal de youtube de noticias veinticuatro hoy tenemos como ya les dije en la parte anterior hemos invitado a un comunicador conocido en la zona de mucha de hilatada experiencia en medios radiales un poco alejado pero ha vuelto a buscar un espacio importante que ganó dentro de la gente y que indudablemente pues marca también este dentro de la comunicación un un recuerdo importante y ojalá pues que vuelva a estar presente en los medios de comunicación estoy hablando con César Cabello y agradecerle a César por esta conversación que tenemos esta noche además este emprendedor trabajador y que nosotros vamos a hablar con él de muchas cosas interesantes de política de la empresa de todo así que gracias por estar y gracias por venir César Cabello saludos Miki saludos para toda tu audiencia usuario de noticias nuestro cariño y afecto para ti y para todo el equipo y bueno nuestro reconocimiento siempre pues como pionero en esa comunicación permanente y en vivo que es una cosa bien difícil de hacer pero que tú has logrado mantener en el tiempo así es hermano el trabajo el trabajo la constancia esto esta palabra de comienzo me hace recordar aquella experiencia que me gustaría que para comenzar para abrir fuego hoy me gustaría que recordarla porque fue un reto aquello del nado el cruce del Golfo de Cariaco cuéntanos esa historia porque mucha gente que tiene una edad de 20 años 25 está muy pequeño para ese entonces y tú hiciste ese reto importante de lograr esa comunicación en vivo cuéntame la experiencia cuéntame qué fue lo que pasó ese día en lo que se llama en transmisiones en vivo en las televisoras regionales y por supuesto un acto importante de cruce del agua a nado el Golfo de Cariaco bueno verdad que fue una experiencia bastante maravillosa pudimos allí a través de amigos contar con el apoyo de embarcaciones y lograr transmitirle al televidente de TeleSol y de otras televisoras de otros medios de comunicación lo que significaba que este evento deportivo que reunía a muchísimas personas y bueno entonces siempre con la con la chispa de buscar la noticia donde estuviera y sin percatarnos del propio esfuerzo personal de los propios gastos que eso significa desde el punto de vista operativo logramos esa esa cobertura especial que nos permitió también marcar pues sintonía y estar en la noticia que todos querían ver claro claro bueno de verdad que fue una experiencia recuerdo ese un fin de semana de ese nado a al Golfo de Cariaco ahora César Cabello este entrata en una etapa de tu vida importante yo quiero retomar porque para nosotros es el trabajo el esfuerzo y uno cuando sale del medio se encuentra caramba este te abandonaron este mucha gente que te quiere que por las redes sociales y tener contacto y de repente no apareces y te vas como disminuyendo y que hago que hago que voy a hacer para sobrevivir a esta crisis que vive Venezuela a esta crisis y te inventaste uno oye y una que en este momento es un éxito cuéntame que te decidió como fue eso de decir bueno yo quiero ser para ver yo quiero emprender hacer pero hacer el mejor pan es la otra no por hacer pan por pan sino hacer el mejor pan de la ciudad bueno gracias por ese reconocimiento en verdad todavía no estamos premium óptimos en ese en este emprendimiento pero bueno en aquella oportunidad Venezuela entró en una crisis de harina y no había pan en las grandes panaderías de Cumaná y eso nos motivó a ingresar a YouTube observar un video cómo se hacía pan y iniciar nuestras prácticas aquí en la casa con mi cosa Ligia ella y yo aquí solitos echándole pichón y empezó esa aventura que en principio fue una necesidad de tener el pan aquí en la casa después los vecinos pues empezaron a probarlo después el sitio de trabajo de mi esposa que en este momento era la fiscalía del ministerio público no tenían asistencia en ese tipo de productos y empezamos a hacer cachitos pastelitos y ella los llevaba para allá en un envase y se los vendía a sus compañeros porque como tú sabes que en la zona de la fiscalía allá en la universidad casi no hay nada de venta de comida y su horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde necesitaban pues alimentos de ese tipo y así comenzó todo Miki así fuimos perfeccionando luego solicité el apoyo de algunos amigos para traer una profesora de panadería estuvo aquí con nosotros un sábado para aclararnos algunos puntos que estábamos necesitamos clarificar luego bueno comenzó la producción aquí a mano no tenía máquinas no tenía horno lo hacíamos con el horno de la casa pero realmente lo hacíamos como hacemos siempre las cosas con mucho amor con mucho desprendimiento tratando de hacer mejor pan tratando de utilizar los mejores materiales que se consiguen en el mercado yo gasto diariamente 6 8 tequillas por ejemplo y valga la redundancia con la cuña pero bueno es así es la calidad para mantener un producto que a la gente le guste prefiero aumentar el producto pero no bajar su calidad y así fui avanzando avanzando bastante en la parte de aquí de los vecinos que aquí mi zona pues para ir a Cumaná a comprar una medicina o a comprar un pan o a comprar cualquier producto bueno es una distancia bastante larga yo estoy ubicado por acá por los lados de Macro por Ciudad Jardín y bueno aquí hay una urbanización Chahuaramo Ciudad Jardín y Siete Soles son más de 1500 casas entonces son 1500 familias que necesitan diariamente pan actualmente aquí en la comunidad tenemos 4 o 5 panaderías y no damos basto esa es la realidad afortunadamente porque bueno la gente ha aceptado el producto le ha gustado y bueno agradezco mucho toda la solidaridad de ellos que todas las tardes vienen aquí y se llevan su pan se llevan su canilla se llevan su bombón además de él foráneo que también pues nuestros amigos de siempre han venido en su propio carro a buscarlo además a pesar de la crisis de gasolina o también hay veces hemos tenido la posibilidad de conseguir un poquito de gasolina para la moto y yo mismo voy y se los llevo así a los amigos en estos días por cierto le estuve llevando a los amigos de los medios de comunicación un pancito me falta llevarle a la gente de noticias que come mucho pan pero estuve por allá por Radio 2000 y le llevé a Edgar Joel y a Chema y a los operadores un pancito porque siempre me acuerdo de mis compañeros de los medios Ramón Viva también estuvo por aquí haciendo un cursito de panadería con su esposa la doctora Ide y han venido unos jóvenes también de Sotillo Miki a aprender yo les he enseñado porque como siempre pues con el corazón abierto y solidario lo que hago es transmitir lo que yo conocí y lo que estoy haciendo para que la gente pues pueda avanzar en estos días la semana pasada vino un nieto de Masita de Medallosilva por aquí por la casa hizo el curso todo el día aprendió a hacer pan y hay ando emocionado en su comunidad haciendo su pancito y vendiéndolo y bueno dándole las gracias a Dios que uno puede también desde ese punto de vista ayudar a otros para que también tengan un medio de producción y puedan avanzar y mantenerse estamos conversando con César Cabello emprendedor comunicador social y me gustaría también que me diera por lo menos esa idea importante que tiene que ver que aparte de ser tu microempresa en tu casa el trabajo el sacrificio que es y de verdad que es todos los días también hay el César Cabello que quiere participar que quiere llevar una ayuda a las personas lo he visto por las redes sociales que has donado pan a instituciones ¿de dónde sale también esta sensibilidad de nuestro invitado de hoy? bueno eso viene de la formación de nuestros padres siempre tanto Ligia como yo venimos de gente que de una u otra forma estuvo vinculada a la vida pública y de su formación transmitida nosotros como hijos tenemos ese espíritu solidario siempre nosotros tratamos ojalá yo pudiera dar más pero siempre tratamos de ayudar a las personas que nos han solicitado hemos llevado al hospital hemos llevado a fundaciones amigas que ha tenido a través de amigos pues que nos han solicitado alguna colaboración igual que Ligia pues este los padres de Ligia también pues fueron unas personas que tuvieron la oportunidad de ayudar a mucha gente cuando estuvieron en la gobernación el papá de Ligia es el doctor Fidel Alfonso Río que fue gobernador en los tiempos de Lucinchi y bueno ese espíritu siempre lo tenemos aquí y otros amigos que que también están pasándola duro Miki y que en silencio pues y sin decir nombre uno también le da una mano para que puedan tener un pancito aunque sea en su casa entonces eso allí nos da la oportunidad de darle gracias a Dios por esta bendición y poder compartirla con otros creo que es una alegría que siempre nos llevamos a la cama a pesar de que hay muchas dificultades para avanzar en estos emprendimientos el precio y los costos por las dificultades de la operatividad anoche yo le decía a mis vecinos aquí fíjense yo estoy vendiendo este pan hoy a este precio de dólar este punto el punto bancario me va a caer mañana a las 2 de la tarde cuando yo vuelva a comprar dólar mañana a la tarde para comprar el saco de harina ya el dólar habrá aumentado entonces es como una especie de estrés de contra y sin abusar en el precio para no golpear el bolsillo de nuestros consumidores entonces es un juego un juego maquiavélico que hay allí de la economía que nos pone en el reto entonces muchas veces hemos tenido que buscar plata de otro sitio para meterse a la panadería porque el dólar nos avasalla y cuando hablo de dólares porque como todos saben aquí todo está dolarizado un saco de harina ya son 32 dólares y para nosotros estamos gastando aproximadamente dos sacos diarios entonces bueno es dinero es dinero pero en ese paso de que yo vengo en bolívares y convertirlos a dólar Miki entonces hemos tenido también que ser un emprendimiento en economía o sea tenemos que ser panaderos economistas políticos amigos solidarios aquí hay que ser de todo hay que ser los venezolanos tomo en una situación hermano que hemos aprendido a hacer absolutamente todo bueno ahorita voy a cambiar la bombona de gas también soy técnico de gas y tengo que ir a los bolinos y buscar la bombona por otra vía y pagarle 5 dólares porque si no no me la venden en fin esto es una lucha diaria que afortunadamente con la mente puesta en positivo siempre vamos abriendo puertas y bueno esos 30 años que pasé en los medios de comunicación por supuesto me han ayudado que conozco tanta gente pues y que a uno le da una mano pero es difícil en esta Venezuela de hoy yo estoy esperando aquí como como la expectativa de que ya va a aparecer el precio del dólar de hoy a ver a cómo a cómo va a salir y si perdí o gané y entonces estamos en esta incertidumbre entonces todo mi respaldo toda mi solidaridad todo mi afecto para todos esos emprendedores que tratan todos los días de hacer un dulce de hacer una torta de hacer un pancito para venderlo y para mantener a su familia entonces es un reto es un reto diario Miki que le doy gracias a Dios contar con mi esposa contar con toda la familia contar con el equipo de trabajo que he podido incorporar aquí yo tengo ya en mi panadería a siete personas trabajando siete padres de familia que todos los días se llevan su pan a su casa y que yo le he podido dar un salario más o menos estable para que puedan comer semanalmente que bueno que bueno que bueno esta situación y seguimos conversando con este emprendedor este comunicador y este 2021 que con esta subida del dólar estaba medio comenzó el año o en diciembre pasó estable aumentó bajó un poquitico pero volvió ayer a tomar fuerza cada vez que se desprenden los benditos bonos ahora este que aspira que aspira para al día con el pan para este año 2021 cuál será habrá sorpresa tienes en mente algo y otra cosa para que le empalmen en esta en esta pregunta es volviste a las redes tuviste un tiempo de retirado de las redes sociales volvió la fuerza de este César Cabello a las redes sociales ¿por qué? vas a seguir te vas a meter más de lleno ¿qué vas a hacer? cuéntanos esos pedacitos y el futuro de César Cabello en esta entidad federal bueno el futuro está a la vuelta de la esquina yo en estos días como ustedes han visto en la gráfica de Facebook en nuestra página del día con tu pan al día con la noticia y en mi whatsapp en mi grupo de whatsapp de noticias he vuelto con más energía he vuelto con mucha esperanza creo que el cambio en Venezuela se va a dar y para que tú veas por coincidencia aquí compro al pan varios amigos míos políticos políticos de todos porque afortunadamente tanto tú como yo mantenemos siempre el respeto por el invitado tratamos de dejar nuestros propios sentimientos en la casa cuando vamos a trabajar en la parte mediática y en estos días específicamente el lunes se dio cita aquí en mi casa comprando pan todos a las 6 de la tarde Ramiro Gómez Robert Alcalá y hasta el fin rojo llegó también estaba Alexander Villalba que es vecino de aquí bueno y entablamos una conversa porque evidentemente no somos ajenos a la realidad del país entonces aquello parecía una reunión política que todo el mundo la veía bueno y qué pasa aquí en esta paradería pero eso forma parte de toda esa necesidad que tenemos todos de dialogar de conversar y espero que el país se enrumbe hacia eso hacia un diálogo que pueda permitir el cambio en democracia en paz institucionalmente recuperada Venezuela para que entonces los signos económicos mejoren y podamos entonces ser pilares fundamentales en la reconstrucción del país cosas que quiero decir por ejemplo este tema que se ha desarrollado de los emprendimientos va a desplazar a la empresa grande va a desplazar a los grandes centros de expendios de comida la gente quiere tener o ya se mentalizó a tener todo cerca de su casa para evitar el gasto de transporte ahora ir al mercado y gastar 10 litros de gasolina bueno es una fortuna y con esa fortuna te compras un pollo te compras un kilo de carne más entonces esto va a quedar de esta experiencia de crisis los emprendimientos se van a engrandecer y se van a expandir mucho más ahora irá a los municipios a la zona rural también los emprendimientos entonces muchos de nosotros cada día vemos como la gente se reinventa en cada zona te puedo decir que aquí estaba en mi casa en este momento una señora que nos viene a hacer el servicio de limpieza que vive en la carretera de Comanacoa y ella en vez de recibir el pago lo que se lleva es pan para venderlo en su zona entonces mañana cuando ella aprenda a hacer pan lo va a hacer allá y seguro que por allá porque ella vive va a tener la posibilidad de venderlo todos los días esta necesidad obligó a educarse a los venezolanos educación para el trabajo uno son tú consigues aquí electricistas nuevos carpinteros nuevos técnicos de refrigeración si habían cien ahora hay mil en fin mucha gente tuvo que reinvertar reinvertarse a esta Venezuela que es la Venezuela que va a servir para reconstrucción y en materia de eso yo creo que va a venir un acuerdo político con la nueva administración de Estados Unidos y que aquí va a haber unas elecciones generales pronto con su cambio de CNE con su cambio de TCJ y habrá un acuerdo nacional en la que espero estar presente y participar creo que los esquemas radicales de pelear de violencia ese esquema no va para ninguna parte aquí va a arrancar un autobús y el que no se monte se va a quedar llámese como se llame se puede llamar Julio Borges se puede llamar Leopoldo se puede llamar Henry Ramos se puede llamar como tú quieras llamarlo el que no se monte en ese acuerdo nacional se va a quedar en el camino porque la nueva generación viene avanzando y necesita una Venezuela productiva recupera la calidad de vida en eso que vamos a apostar nosotros y en lo que se refiere al diálogo en Tupán sí esperamos crecer un poco más esperamos pronto abrir nuevas fuentes de empleo con una red en Comaná de distribución a los barrios y a otras comunidades aquí hay gente que viene de San Martín una organización que está ahí en Caicuines hay gente que la gente de Sotillo siempre se lleva 200, 300 canillas de aquí y la idea es tener un servicio de transporte que nos permita hacer rutas de distribución y crecer un poquito más desde nuestro pequeño emprendimiento porque es pequeño es pequeño pero con mucho cariño y con mucho amor ha ido creciendo estamos conversando con el emprendedor comunicador César Cuevello César me gustaría también porque hay contradicciones y hay gente que se tapa detrás de detrás del disfraz de demócrata de votar no quiero mencionar quién es y que dice que el voto vale que el voto que debimos ir a las elecciones del 6 de diciembre otros que te das cuenta que la unidad no funcionó con estos poquitos que estaban allí que tomaron la rienda de los partidos políticos sabiendo que es ilegal sin embargo ellos se prestaron el juego indudablemente se prestaron el juego del gobierno para mi entender ahora no sé para ellos pero para mi entender no pudieron unirse ahora como yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo porque hay que hacer unas elecciones generales definitivamente unas elecciones generales para mi siempre lo estoy diciendo todos los días con un nuevo consejo nacional electoral con la supervisión de la OEA con la supervisión de la ONU de la Unión Europea que eso es lo que están pidiendo los países que están detrás de la democracia en nuestro país y los tiros también van por la nueva administración de los Estados Unidos encabezada por Joe Biden que ayer asumió como presidente número 49 de ese país ahora ¿qué hacer? ¿cómo entrar en esa unión? vamos a ponernos aquí aquí a nivel nacional es más difícil pero aquí ¿cómo unirnos? bueno yo creo que viene un proceso de reflexión un proceso de que podamos ver o dejar a un lado nuestros intereses personales para entonces construir una unidad sincera transparente en función de lograr el objetivo que es el cambio el cambio para mejorar nuestra calidad de vida sin embargo bueno como tú sabes siempre estarán los fantasmas de la ópera que están usan la política como negocio usan la política para recibir prebendas usan la política para interesarse en fortalecer su economía otros no entonces yo creo que esos 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 para no no quiero usar un nombre que ya todos conocen pero esos individuos que usan la política para eso creo que el acuerdo nacional que va a venir va a quedar van a quedar a un lado van a quedar a un lado y el que está sacando cuentas de que las encuestas no le dan pase alcalde pase gobernador pase presidente y por eso no va a firmar el documento de unidad nacional hermano el tren lo va a dejar el auto lo va a dejar porque ya no se trata del interés personal de que si tiene los números A B o C se trata de el país se trata de que ya no hay más tiempo se trata de que ya Venezuela está sumergida en lo en lo en lo más triste pues que es coño la desesperación de la gente en hacer en vivir en simplemente vivir ahorita en este instante que estamos conversando Miki con la noticia de que ayer pues llegó alguien a los molinos no es en los molinos es por cierto en los edificios frente a la alcaldía llegó alguien con un poco de yuca a repartirse a los vecinos y bueno hermano hoy amanece un poco de niño intoxicado y acaba de morir uno una niña porque comieron yuca agria seguramente esa persona que trajo la yuca no tenía el intento de hacerle daño a nadie pero bueno consiguió esa yuca por ahí la trajo para que comieran esos muchachos y ve lo que pasa entonces estamos tocando el suelo estamos tocando lo más profundo se mueran nuestros niños todos los días se mueran nuestros adultos se mueran nuestros ancianos o sea que vamos a esperar o sea porque no no hay la 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 posibilidad de que alguien sea no haber un acuerdo aquí entre todos con desprendimiento para que el país avance yo no lo entiendo realmente tiene este dentro de todo eso César este hay hay que ser claro también hay que ser claro que ya pasó su época hay unos calcamanes o dinosaurios que dirigen los partidos políticos pero también hay otros que ya están armándose y que son por decirte un ejemplo decirte un ejemplo de acción democrática pues el nuevo secretario general de Cumaná señor Carlos Carlos Betancur o Hernández o Betancur más o menos este ya está hablando Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez bueno y está hablando ya de las elecciones de gobernadores y van a ser candidatos y él va a ser candidatos y y qué es esto cómo se maneja esto por esta situación yo creo que van el consejo nacional electoral este que está porque según hay una comisión que va a ser va a dar un nuevo consejo nacional electoral pero este consejo nacional electoral va a llamar a legalizar a los partidos políticos sería otra otra cosa otro gallo cantaría pero cómo quitar en la mente esta gente que están usurpando una directiva y entonces quieren ser candidatos cómo vamos a unirnos digo yo pregunto pero dentro del acuerdo nacional está en devolverle la legitimidad a los verdaderos directivos de los partidos políticos ¿verdad? este está devolver la institucionalidad a la Fiscalía a la PSJ al CNE y elegirlos como establece la Constitución y dentro de eso Miki está también que esta gente se va a quedar aislada porque es que ellos se prestaron por un juego maquiavélico del gobierno por supuesto la orden de ellos es lanzarse a la alcaldía lanzarse a la gobernación lanzarse a todo que venga porque eso es un interés económico lamentablemente yo lo lamento porque yo conozco muchos de ellos ¿me entiendes? pero se están prestando una cosa muy dañina para la democracia entonces aquí lo que esperamos es que se restituyan las instituciones los partidos y no quiero decir con esto de que yo no yo pienso que el doctor Henry Ramos Alú debe salir de AD y dar una apertura a unas elecciones internas y que elijan a la nueva generación llámese como se llame hay jóvenes como Prosperi como Piero Marú que estuvo aquí en mi casa jefe de la organización parlamentaria de Bonaga entonces igual creo que hay que hacer un cambio en voluntad popular en Primera Justicia o es que eso es Julio Huerta y Compañía Arónica y Leopoldo López Compañía Arónica no, no tiene que venir un cambio hay que hacer elecciones transparentes para dar el ejemplo a Venezuela eso también forma parte del cambio en Venezuela nuevos actores con nuevos pensamientos ahora si vamos a volver para que esté todavía Henry 100 años más bueno que me disculpe Henry ese es como mi pensar pues yo tú me invitas vuelvo a los medios si yo voy a quedar con mi página web me voy a quedar con mis actividades mediáticas en las redes pero yo creo que ya cumplí mi etapa 30 años en los medios desde los tiempos de Radio Manzanares del siglo XXI y de Telesol y ya yo creo que yo cumplí mi etapa creo que hay una nueva generación a la que tenemos que animar tenemos que apoyar tenemos que orientar yo ese es mi pensamiento este caramba y orgulloso de toda la enseñanza del licenciado Luis Marcano Barrio del licenciado Marco Cerni del licenciado del amigo José Alfonso de Radio 2000 que bueno que nos ayudaron que nos enseñaron que siempre pues nos tuvieron pendientes de darnos su voz orientadora y la experiencia de vivir cosas como como la que vivimos tú también Miki que estabas en ese tiempo creo que en 89X de director bueno vivir el bicentenario del mercado Sucre vivir los juegos deportivos nacionales y lamentablemente tener que llevar la noticia de un terremoto que se adjudió en el estado Sucre o sea podemos ser protagonistas como reporteros de toda esa historia de esa humanidad de este Sucre que 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 bueno de todas las cosas que han vivido entonces yo creo que es tiempo de darle paso a la nueva generación de ser coordinador atrás de las cámaras de ser orientador y que otros sean los protagonistas también nosotros necesitamos reinventarnos y también necesitamos de darle paso a la nueva generación así como se lo tuvimos a los partidos políticos a los gremios empresariales de industria de cámara cámara de comercio que venga la nueva generación que venga que manejan que manejan desde un teléfono manejan una empresa y nosotros los viajes no sabemos aquí estoy aprendiendo gracias a ti el Zoom para conectarme aquí estoy aprendiendo esto es el pichón pero hay una nueva generación que nos lleva una morena entonces esa generación es la que necesita Venezuela la que está hoy en los hospitales echándole pichón para ser médico verdad y aprovecho de saludar a la hija de mi esposa que está allá en Puerto la Cruz en Guanajuato en el hospital en este momento de guardia están ahí ayudando a Venezuela avanzar atendiendo a los pacientes creo que todos ellos hay que darle la oportunidad y esa es la Venezuela que queremos para la nuestra función ayudar acompañar ser solidario estar allí orientar en algún momento si no nos piden pero creo que Venezuela se merece en este 2021 una gran oportunidad y yo lo que estoy haciendo es aportar mi granito de arena no me he ido tenía como irme para otras partes del mundo pero me quedo en Venezuela y aquí estaré hasta mi último suspiro dando lo mejor por mi país y por la gente que conozco sobre todo por esta Comaná por este Estado Sucre mi gente de Casanay mis amigos de Araya de Clarupano de Wiria en fin esto es la mayor fortuna que yo tengo un millón de amigos que sirven pues para hacer una buena vida y una a una vida con honestidad con transparencia y siempre solidaria siempre positivo bueno ahora me faltan mis amigos de Caripito ajá de Caripito mira pero César yo me gustaría también tengo que ir para Caripito a buscar unas morocotas que se ve un patio por allá cúchale unas morocotas bueno pero allá está la granja de Enrique Maestre amigo tuyo Enrique claro vale es que yo no peleé con nadie por supuesto yo le decía sus cosas a Enrique y jamás no te por él y cuando iba con el profesor él decía que me entreviste el escuálido que era yo no 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 hay problema y con mucho respeto ahora cada quien tiene su opinión en fin pelirro vine con papá todas las tardes para acá aquí le sacamos la chicha todas las tardes viene por ejemplo que él vive aquí cerquita y esa es la esa es la la democracia que todos tengan la oportunidad de expresar su opinión expresar su 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 punto de vista y evaluarlo ahora en algunos puntos hay que ponerse de acuerdo claro porque eso lo necesita el país y de eso tenemos que reflexionar yo me voy a poner malcriado mañana voy a buscar un partido por ahí le voy a dar unos centavos o voy a buscar y voy a asociar con todos los paladeros de Cumaná y me voy a lanzar al alcalde y me voy a poner malcriado lanzado a la alcaldía cuando hay un proyecto serio y con una decisión de avanzar en la ciudad voy a ponerme yo malcriado o que me van a dar unos centavos por favor préstase para eso hermano es lo peor que le puede pasar a un ser humano claro yo quería contarte algo no por defender a Ramos Alú o Ramos Ayú no por defenderlo pero es que también en las nuevas leyes en las nuevas leyes de estas las organizaciones políticas organizaciones gremiales pues tienen que esperar que el Consejo Nacional Electoral le dé el visto bueno para hacer elecciones internas de hecho el Colegio Médico tiene más de 20 años que no hay renovación de autoridades Acción Democrática tampoco los partidos bueno los partidos de voluntad popular y el otro no es porque ellos quieran me imagino yo pero estoy de acuerdo contigo que sean nuevas caras o nuevas caras o que pueden ser políticos viejos pero que no están metidos en la parte comunicacional o en la parte mediática ¿no? y que tengan ideas importantes porque la experiencia también vale no dejar este país a jóvenes y yo te voy a decir a ti como comunicador o que eres es difícil que ese 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 amor por volver volverte a comunicar con la gente yo por eso te pido o te ofrezco este canal de YouTube que todos los viernes hagas a través de allá lo grabas en tu casa me lo envíes y haz un resumen de lo que ha pasado en la ciudad en el estado en lo que es tu conocimiento y lo ponemos en el canal porque no podemos quedarnos con ese con ese gusanito por dentro oye muchas gracias voy a tomar tu palabra y voy a tratar de hacerlo para que tus usuarios tengan nuestra voz todos los viernes te agradezco la invitación y la participación en tu canal yo realmente pues si quisiera si quisiera lo que pasa es que esta manera de día aunque no lo crean desde las 5 de la mañana hay que estar al pie del cañón para recibir el personal actual yo no sé si me puedo mover con el teléfono y llegar hasta allá hasta donde están los muchachos trabajando para que ustedes lo vean si tú me lo indicas si puedo para que ustedes vean como un trabajo diario y cerramos a las 10 de la noche y bueno y tenemos que descansar un poquito entonces yo te insisto Vicky yo quisiera poder los medios pero no es tan fácil realmente no es tan fácil mira aquí voy entrando en este momento para la zona donde están los muchachos en este momento aquí están haciendo canillas yo no sé si puedes verlo tú todavía no lo puedo ver si lo están viendo o no mira en este momento están los muchachos ahí ajá haciendo las canillas ¿ves? ajá en esta zona que esto era una tasca que yo tenía aquí una tasca sí donde nos reuníamos los amigos echamos un palito ahora es la panadería ahora es la panadería la tasca ahora es la panadería tuvimos que crear nuestra vida y aquí estamos todos trabajando en este momento elaborando pues el pan diario que se hace aquí en al día con tu pan pero sí te prometo que me voy a activar con esa propuesta de volver al medio a través de noticias haciendo un un resumen semanal para ya mandártelo al canal y tú lo emitas pues y por supuesto nosotros compartirlo en la red para que estemos informados eso es importante bueno muchas gracias César por esa oportunidad de entrar en tu casa en tu panadería te deseamos todo el éxito y esa invitación para que hagas un programa semanal un resumen semanal de todas las actividades de todo lo que tenga que ver con lo que pasa porque la gente quiere enterarse la gente quiere enterarse de lo que pasa y de información conoce mucho César Cabello así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa de hoy viernes y espero para que te despida de tu gente gracias Miki saludos a tu usuario cuídense mucho Dios los bendiga a todos nuestro cariño nuestro aspecto de cifre y siempre estamos a los medios siempre estamos como punto de referencia con una visión crítica como siempre y firmes y dignos abajo nos meteremos a ningún gobierno siempre estaremos como Miki así en la lucha permanente nada ni nadie nos va a salir a sacar de ahí bueno muchas gracias a nuestro amigo el invitado de hoy César Cabello muchísimas gracias César por permitirnos entrar en tu casa éxito a tu panadería al día con el pan y te esperamos nos mandes el material por el correo nos estaremos todos los fines de semana los viernes ponerlo en el canal de Noticias 24 muchísimas gracias muy interesante la conversación y conocimos un poquito más al comunicador al emprendedor que es importante bueno llegamos al final muchísimas gracias a ustedes denle un denle suscribirse denle un like y dan a la campanita en el canal de Noticias 24 a las 8 de la noche de lunes a viernes y por supuesto esperando pues que se cuide mucho comienza un fin de semana y tengamos el próximo lunes volver con ustedes con mucho amor con mucha pasión con muchas ganas de hacer las cosas bien hay muchas cosas que vienen muy favorables y esperando la fe de que esto cambie que sería lo más importante porque nos une todo esto nos une vivir bien gracias pórtense bien y será hasta el próximo lunes a las 8 de la noche cuando volveremos a estar con todas y todos ustedes Global Media a nombre de Serpre Faragua su mano amiga panadería y pastelería Mister Rito presentar de noticias el noticiero de la gente con Mickey González